Ay no, esta escena no, me gusta ¿Cuál beso? Esta Esa fue Esa fue la verdadera razón En que lo mataron ¡Madre! Yo me iba a decir, ¿cuál beso? Menud mal me quedé callada, me iban a decir No, Mirna, ¿qué haces? Hermoso de mi corazón Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Hoy vamos a estar reaccionando A unos memes random bien bien locos Espero que les guste el video Que dejen su comentario Le den like, le den a la campanita Ya que subo video todos los días Y también vengo a recordarles que tengo un nuevo canal De YouTube llamado Mirna String Donde ahí van a encontrar cosas de mis directos Que les voy a estar dejando por aquí abajito Para que también le den amorcito y se suscriban Mucho, les da muchísimas gracias Por ver y muchas veces Memes 478 Mientras tanto en el chat Mañana por fin te voy a conocer Uy, uy, me voy enamorado ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué película tan buena! Quisiera que me respondas algo A ver Sí, bebé Sí, bebé Dime Si yo no fuera blanca ¿Igual me aceptarías? Claro que sí El color No tiene nada que ver Nada Ok Ok Y si en realidad No soy tan bonita Como tú crees Lo importante Es lo que hay por dentro Oye, qué bonito Qué bonito ¿Cómo? Bueno Pelea de espadas Oye, no sé Fíjate Oye, no mames Yo nunca he preguntado eso Es como que ya Quierenme ya, güey Estamos ganando 128 a 0 Las pibas Y nos meten un gol No 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 Güey Qué edición tan mala Dios Qué genial Qué genial Soy feliz Ayuda Qué feliz, amigo ¿Y quién poronga es Sophie? ¡Suéltalo! Digo, me terminaste No, a mí No sé por qué me río de eso Es triste Güey El tipo estaba muy emocionado Como no, amigo Esa mujer no te merecía Ya No, amigo Por eso No publiquen nada, amigo Publiquen cuando ya todo pasa A ver si es bueno o malo Pero no estén ahí publicando Ah, sí Voy a ver a Sophie No No Desde aquí se te ve lo vírgenes Que ven El multiverso no existe El multiverso No, amigo No, yo no me comería esa papa No Pero qué ven mis oídos, mano No lo puedo creer Yo conseguí una papa Que tenía la cara Un chihuahua Pero esa chihuahuita Y yo estaba así Y no me lo comí No pude No pude O sea Tenía la cara Un chihuahua No pude Ok Mala noticia Yo soy Betty la fea Saldrá en No Me la quitaron No, amigo Yo iba por la tercera temporada No sean así No mames Yo iba por la tercera temporada Fotos épicas tomadas por su iPhone O Android Ajá Iphone 6S Plus Está bien Ay, chicos, bote eso Bote eso Guau, qué buenos los gráficos Hostia, qué buenos No, amigo Qué buenos Está feo Dios, qué buenos los gráficos Sí Sí A ver, ¿qué me habéis mandado hoy? Una chaqueta De cuero ¿Qué? ¿Es una tarta? Es una Ya va ¿Es una tarta? ¿La pelota es una tarta? Un coco ¿La nuez es una tarta? ¿La cámara es una tarta? ¿La lámpara es una tarta? ¿La pasta es una foto de una tarta dentro de una tarta? ¿Qué? Mientras tanto, en las historias No, amigo Ese me tocó así Para ver si no soy un pastel Porque Güey O sea, es una cámara Tú lo ves así Muy real Y cuando tú vas a ver Lo muerden Y yo ¿Qué? ¿Cómo va a ser un pastel? Un monitor Un monitor Y cuando tú vas a ver pastel Y yo Basta, ya no Basta 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 ¿Qué? ¿Qué? Unos perros de la calle Nos quieren morir Dios mío Mujeres Vámonos por otra tarta Los pibes Al que lo muerdan primero Es que Ay, no mames Me acorde mucho A mi día de escuela De ellos Y eso con mis amigos Dios Dios Te pedí un poco de agua Para bañarme No No No, amigo God Eres muy mono España Ay Latinoamérica Güey Sí soy Cuando me dijeron Eres muy mona Y yo ¿Mona será la mamá? Bájale de huevos, eh Bájale Es que no entendía No entendía Hay que rematarlos A todos Yo Es experto, chicos Este es de los expertos Coño Me duele un chingo Al cuno Chicos Otro cliente es a ti ¿Cómo? Amigo, pero ¿Qué es eso? ¿Le pegó las dos puertas? No, pero es que tú Tienes que ser cagón En serio Le pegó Yo sí decía ¿Por qué se ve raro? ¿Por qué se ve raro? Mi sobrinita quita Dragon Ball Para poner Barbie Te salió mal Porque me encanta Esa Mientras tanto En las historias No, no No lo digas No lo digas Ay, no, no, no Respondió a tu historia No Hola, guapa Oh Unos momentos después Veinte minutos después Mañana seguimos hablando Ay, no, no, vale ¿Por qué eres así? No, vale Lo hubiera dejado así Los que no han visto Shrek A ver A ver Te voy a ver ¿Eso es así who krank? literallyero No, vale, vale, pero como, como así. ¿A quién nos la pasaba? ¡Ay, no! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Por qué es un gasillo, profesor? ¿Por qué no dijo nada? Ajá. Le digo al barbero que solo las puntas... Digo, no, por favor. Te luciste. Ay, una vez que me cortaron el pelo, yo soy el tipo de persona de que no me gusta repetir las cosas, porque siento que es de mala educación. Entonces me hicieron un corte que, pues, no era el que yo quería. Y cada vez que iba a hacer, me recuerdo de ese momento, yo toda tímida, te luciste. Te luciste, escuché su madre. Acá pone Germán Cuervo, me encanta tu peinado. ¿Y en tu colegio son serios? Pues. Pues. ¿Qué es eso? Ah, está un chicle. Ay, no, pero... Chaco, qué rabia cuando te hacen eso. Tú quieres hacer el... El... Inflar lo más grande que tu cabeza. ¿Qué es eso? Mira, p***, madre. Es la primera vez. Es la primera vez que me trolean así. Yo iba a decir, Ay, es una casita de cartón, qué linda. Güey, faltó hacerle así. No. No, se mamó. No, definitivamente se mamó esa niña. 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 Gracias.